¿Qué tal? Mi nombre es Mauricio Lira de Noticias PB, Noticias PB Nayarit punto com, la mañana de este miércoles ya, miércoles diecisiete de marzo del dos mil veintiuno, con un clima bastante agradable, y hoy en el preámbulo de la, pues la invitación que se nos hizo a los medios de comunicación, vamos a aprovechar para platicar algunos minutos con Macedonio León Rodríguez Ábalos, él es prácticamente precandidato a la diputación local, por hagamos a quien le doy la más cordial bienvenida, saludarte, y aprovechando estos minutos, platícanos un poquito acerca de esta aspiración que tienes para el próximo periodo electoral, muy buenos días, adelante y hablamos fuerte, recio, con ganas. Como de, como se habla en el tuito, mi pueblo. ¿Quién eres del tuito, no? Sí, 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 efectivamente. Bueno, gracias Mauricio, antes que nada, muy buenos días a ti a tu auditorio, gracias por la oportunidad de, en este espacio que está también posicionado en esta región hermosa de Bahía de Bandera. Bueno, tengo la oportunidad ya de ser el candidato oficial de, de, de Agamos a la diputación local, y que bueno que está basada en una, en una aspiración legítima, quienes me conocen en esta región saben que durante muchos años he sido un actor político, aparte de ser académico y universitario, pero donde he transitado por varios cargos públicos, y en esa transición de varios cargos públicos, creo que he dado resultados, y por eso hoy está, esta oportunidad de poder estar en este próximo proceso electoral del 6 de junio de este año hermoso 21, que aún con COVID hay que decir lo que es hermoso porque seguimos estando con vida, y seguimos trabajando para que esto cada día sea mejor para todas las familias de esta hermosa región, este distrito quinto. Y para la gente que seguramente ya va a escribir, cibernautas, tenemos una sana distancia, cada quien trae su cubrebocas, se llegó con su cubrebocas, yo con mi cubrebocas, tenemos una sana distancia, así que estamos cuidando el protocolo, porque luego cuando usamos el cubrebocas me dicen, oye, no sé, oye, quítase, está bien, entonces, perfecto, ¿por qué la diputación local? Mira, soy de los que creo, Mauricio, que en esta región tenemos unas grandes riquezas naturales y una gran condición para echar de mano todas nuestras potencialidades, y porque es una parte que muchas veces olvidamos, en el sentido de que nos concentramos demasiado en lo que es la joya de la corona, nuestro hermoso Puerto Vallarta, pero que esta región ha sido fundamental para lo que hoy es Puerto Vallarta. Puerto Vallarta no sería lo que es hoy en día si no tuviera la migración de las gentes de Tomatlán, de Cabo Corrientes, de San Sebastián, de Talpa, de Mascota, de Atenguillo, de Huachinango, de Mistlán, pero no solamente de su migración, sino de sus productos agropecuarios que cada día aquí degustamos hermosamente en Puerto Vallarta. O te puedo dar un ejemplo, ¿no? Hace algunos días, un reisillero de Cabo Corrientes, de la hacienda El Divisadero, sacó un premio en Francia, y me da gusto, pero otra parte me entristece, porque ese galardón pareciera que tuvo su origen en Puerto Vallarta, y yo te puedo decir que a quien inició ese proyecto de hacienda El Divisadero, que fue Don Tino Carvajal, y que me da gusto de que hoy sus hijos lo continúen, a mí me tocó respaldarlo cuando fui alcalde de Cabo Corrientes, le regalamos las licencias municipales, lo apoyamos con energía eléctrica, y ahí vemos el resultado, y en ese sentido también es tener en claro esa contribución que hace la región hacia Puerto Vallarta, y donde hoy, si revisamos con lupa los censos, el 30% de la población que vive hoy en Puerto Vallarta, tiene que ver con nuestra migración de esta hermosa región del quinto distrito. ¿Cuál es el principal reto al que te vas a enfrentar? Independientemente de los candidatos y candidatas, pero ¿habrá un reto especial? Porque con esta situación de la pandemia se viene una campaña fuera de lo común, fuera de lo tradicional. Fíjate que hace poco le decía a mi equipo de trabajo que entre más grande sea el reto, creo que más me crezco, entre la adversidad más me gusta empujar, y el reto es estar recorriendo permanentemente todo el distrito y estar platicando con sus ciudadanos, con las familias, cara a cara. Estamos dando nuestro máximo esfuerzo para poder llegar a ellos. Es obvio que hoy los medios, las redes sociales también te permiten esa condición, pero es el reto, estar de cerca a la gente, y creo que lo hemos logrado. Bueno, creo que soy el único candidato que a estas alturas ya ha recorrido el distrito tres veces, con una gran movilidad, con una gran cercanía con la gente, y es la parte que también nos va a dar resultados, y van a ver que hay un ciudadano que se preocupa por el distrito, que se preocupa por el resto de los municipios, y que si bien es cierto la joya de la corona, como decimos, y lo que implica económicamente Puerto Vallarta, Puerto Vallarta ocupa del resto de los distritos, y el resto de los municipios del distrito ocupan de Puerto Vallarta. Entonces, tenemos que generar esta complementariedad, pero reconociendo el esfuerzo de cada municipio y de cada familia que le aporta a esta hermosa región, y en particular a Puerto Vallarta. ¿Tres veces has recorrido el distrito? ¿En cuánto tiempo? Desde que iniciamos la pre-campaña, a partir del 7, 8 de enero, si mal no tengo, esta última vez, este fin de semana estuve otra vez en Atenguillo, Mistlán, Huachinango, San Sebastián, Talpa y Mascota, y hoy estamos hoy aquí en nuestro hermoso Puerto Vallarta. El próximo fin de semana andaré visitando a los amigos en Cabo Corrientes, en Tomatlán, y ese es el reto que tenemos, y no estamos parando, porque no solamente nosotros no pensamos en Puerto Vallarta, pensamos parejo en todo el distrito. ¿Algún mensaje final, algo que quieras externar y que no te haya preguntado? No, Mauricio, es obvio que, nuevamente, gracias por la oportunidad, y es obvio que las campañas formal, la campaña constitucional, comienza este próximo 4 de abril, y ahí estaremos ya haciendo lo que nos permite la ley, a partir de los lineamientos y reglamentos del IEPC, pero también que sepan las familias, que sepan las personas, que estaremos siendo muy respetuosos, porque debemos seguirnos cuidando de esta pandemia, la vacunación, desgraciadamente, va muy lenta en el país, en nuestra región, y tenemos que seguir demostrando que antes que nada, antes que las actividades políticas, que antes que las campañas, lo primero la salud de nuestras familias y de nuestra población. ¿Cuándo arrancan las campañas? El 4 de abril. El 4 de abril. Estamos en contacto, él es Macedonio León Rodríguez Ábalos, prácticamente ya candidato a la disitución local por este 05 Distrito Electoral, bajo, hagamos. Así es, Mauricio. Gracias y nos estaremos viendo pronto. Gracias, muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias TV, noticiastevenayarit.com. Muy buenos días. Gracias.